Del amor uno se acuerda Cuando ya ando arriba abajo Ya no hay quien lo acompañe Canto desde el pit ben roig que batega pels amics Como las alas de un ocell que porta el teu nom No te vayas de aquí Sin oír lo que a mí me ha... Soy esa tonta canción Que te cantaba al oído Nos hemos creído tantas cosas Que ahora ya todo nos da igual Hierve el agua Sobre tu piel cubierta de algas y arena No tengas miedo Que sores tiempos Y el porvenir está medio fiego Lleva un sitio del que ya no va a volver Y en la mano lleva un ramo Tío, pleb Y en la mano... Y en la mano lleva un saludo Y en la mano lleva un saludo